Madre mía, el brazo que tiene Ramón Dino. Ya ponen las musiquitas estas. Madre mía, eso no es un brazo de un clásico, tío. Es que eso no es un brazo de un clásico, por favor. Mira, 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 mira qué rameado, tío. Mira qué rameado tiene aquí. Madre del amor hermoso. Cuidado, ¿eh? Cuidado el nivel que me gasta Ramón, ¿eh? Y solo coge la barra, exactamente. Madre mía, tío. Vaya vascularización tiene, tío. A ver de Popeye, tío. Si hay sorpresa, me callo, pero yo creo que Ramón gana de calle. ¿Cómo han dado el peso? ¡Bachito! Ramón ha dado el peso. Ya sabemos que está dentro, por lo menos, que siempre le cuesta entrar. Cuidado, ¿eh? Ya sabemos que está dentro, por lo menos. Pues no sé cuánto tiene que pesar, pero tiene un problema con el tema de la altura. Siempre le cuesta dar el peso. Ramón mido 1,79. ¿Y tiene que dar cuánto? ¿104?